Música En Navidad para que se abra la puerta y no se pierde más Para que el cielo se pisa de color En Navidad para que llevan semillas de la voz En Navidad para que apuntes los campos con tu amor En Navidad para que cantes con más de una canción ¡Abre burritito! ¡Abre burro! ¡Abre! ¡Abre burritito! ¡Que llegamos tarde! ¡Abre burritito! ¡Vamos a ver! ¡Que mañana se salió el otro! ¡Abre burritito! ¡Abre burritito! ¡Abre burritito! ¡Abre burritito! En Navidad para que nunca te canses de morar En Navidad para que el día te enseñe la verdad En Navidad para que el cielo se sirva caminar Campana sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana de la salviña la puerta ¡Abre burritito! 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 ¡Abre bur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!